Te saltaste la tapa en la que sí te has puesto cachos. ¿Por qué aquí nos quemamos las dos? ¡Pero nos quemamos! A mí no me pareció divertido cuando fui moza. No estoy de acuerdo. Monogamia, Dios y patria. Hoy, para mí, una persona que ponga cachos es una persona también insegura. Y si usted es de las mozas, de la antigua, de aquellas mozas de época, tú estás normalizando mucho la infidelidad. Y esto duele aceptarlo, pero nadie te hace daño. Yo siento que en algún momento todas hemos sido amantes. ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Las de Treinta! Está el capítulo de hoy. Está caliente. Caliente, recién salido del horno. Mejor dicho, para coger con pincitas. Mi querida amiga Pau, ella es experta en conocer todo lo que tiene que ver con la farándula criolla y no criolla. O sea, en todas partes. O sea, yo no sé, pero ella es la que a mí siempre me viene con la situación. Y cuando esto sucedió hace un par de meses, la primera que me contó fue Pau. Y que si no fuera por ella, yo no hubiese sabido nada. Ay, más de un par de meses, eso pasó como en junio. Es que el vendencia nacional, no sé debajo de qué piedra estaba. Lo que vamos a hablar el día de hoy, más que el contexto de lo que sucedió hace unos meses y demás, es las amantes. Todo lo que tiene que ver con las amantes y la infidelidad. Delicada, delicada. Ahora sí, contexto amiga Pau. Bueno, como todos saben, o la mayoría, o el 99% de los humanos saben, este año ha sido como el auge de las amantes. Han ocurrido diferentes espectáculos públicos con las relaciones de diferentes artistas que se han visto envueltas en situaciones de infidelidad. El tema de Kazoo con Nodal. Shakira y Piqué. Shakira y Piqué. Y digamos que lo que más ha estado como causando furor estos últimos meses y estas últimas semanas ha sido el caso de Bele, Isabela y Cara. Ha sido un tema de conversación, mejor dicho, en todos los aspectos para las personas, porque pues muchas personas han tomado bandos. Unos están del lado de Cara, que es la exesposa de Bele. Otros están del lado de Isabela, que es la actual pareja de Bele. Otros defienden a Bele. Otros se le fueron en contra a Bele. Entonces, mejor dicho, esto es acá. Un todos con todos. Empecemos a... Desde una vez en el video, desde el inicio, hablemos desde nuestra posición. En este caso, para ahí empezar a hablar. Ok. Ok. O sea, yo... Obviamente yo estoy en contra de la infidelidad. Estoy en contra de Isabela... No sé, espera. Sí estoy en contra de Isabela por sus acciones. Es como yo no la conozco allá en persona, o sea, yo no sé. Pero lo que está demostrando con sus acciones, pues a mí no me cae bien. O sea, no me gustaría tener una persona como ella cerca a mí. Lo segundo es que yo, marica, para mí... Ella tiene un montón de culpa, pero el más paila de todos es Bele. Ella tiene culpa, sí, porque se metió en ese hogar. Pero el man, el man estaba casado. Y no solamente le puso los cachos con Isabela. Ambos estaban casados. Ambos estaban casados, que es peor. Es verdad. Pero no solamente le puso los cachos a Isabela, es que pudo haber sido cualquier otra. Puede ser cualquier otro. Tuvo más. Tuvo más. Exacto. O sea, para mí, el más paila de todos, podrido así repaila este man. No me importa si se dejó enseguecer por su fama. No me importa si es muy joven. No me importa nada. Me parece que sus acciones son terribles y paila esos principios que tenga él. ¿Sí? Desde ahí estamos de acuerdo. O sea, aquí... En este punto estamos de acuerdo. En este punto estamos de acuerdo. Esa es mi posición en cuanto a Isabela y este man. Bueno, ¿cuál es mi posición? Yo estoy del lado de cara. Al comienzo, realmente, cuando todo pasó y demás, dije como... O sea, como que tenemos tan normalizado el tema de la infidelidad, que yo dije como... Pues, literalmente le puso los cachos a la esposa. Es otro caso más. Pero luego que comenzaron a suceder como estos temas que se vieron los últimos días, que hizo el post el día de cumpleaños del niño de ellos, ahí sí dije no. O sea, no hay manera en que realmente ella no tenga, pues, culpa ni tenga responsabilidad en toda esta situación. Entonces, no, no... Mi posición es del lado de la exesposa de Bel. Tras bambalinas, fuera de cámara. Nosotras teníamos una discusión y es más como... Es una vaina moral, más que ética. Es una vaina de tu propia moralidad. La moralidad de ella, por supuesto, mucha gente está en contra, pero tiene sus club de fans. ¿Cómo es que se llaman? Ah, sí, yo vi que les escriben las hermosas. ¡Las hermosas! Hay personas que la apoyan. Hay personas que están de acuerdo con lo que está haciendo. Que justifican todos sus comportamientos. Y entonces eso es lo que a mí me lleva a un punto y es... Nuestros principios o la forma en que a nosotros nos criaron, nuestros valores, no son los mismos de todas las personas. Y para mí, eso es lo que yo digo, como el bien y el mal al final es subjetivo. Yo, honestamente, estoy en contra de lo que hizo Isabela. Yo no la justifico ni nada, pero yo puedo entender desde dónde lo está haciendo ella. Que es lo que decíamos, como muchas... Muchas mozas o muchas viejas que terminan... Amantes. Muchas amantes que terminan siendo bailas con la exesposa, con la mamá de los hijos del otro man. Es porque netamente solamente están viendo por sus propios principios y por su propia vida. Es como, no me importa tu vida, yo no tengo que tener empatía contigo, yo solamente estoy viendo por mi propia felicidad. Eso me parece cabrón. O sea, honestamente me parece cabrón. Es cierto. Pero creo que es por la razón por la que ella está haciendo eso. O sea, no estoy diciendo que esté bien. Pero estoy diciendo que ella lo hace, pues porque a ella no le importa la vida de la otra. Digamos que el hecho de que le importe o no le importe, pues ya la situación pasó. ¿En qué punto estoy en desacuerdo? Yo. Y es más porque ellos todos son personajes públicos. Por lo tanto, hay muchas personas que se referencian y se sienten identificadas con las acciones de cada uno de los que está conformando el escándalo. Entonces, listo, se enteraron de la infidelidad, pasó todo este tema del escarnio público, en el que ella salió a hablar sin que la mencionaran. Y ella salió a hablar a decirle, yo no le haría daño a ninguna mujer. Marica. Ya la situación pasó, ya el punto de quiebre pasó, ya salió la otra a decir que sí, que ella sabía que el marido tenía amantes, sin mencionar a nadie. Ya salieron 20 mujeres más a decir que sí, que el marido había estado con ellas. Si ya eso pasó, ya continúa tu vida, si estás con el man continúa tu relación, sigue tranquila. Pero qué necesidad de causarle dolor, más dolor a la persona con la que estaba. Qué necesidad de ser cruel, que creo que es el punto en el que más más heavy me parece la situación. O sea, qué tan normalizado tenemos esta situación que se le permite ser cruel con una mujer que simplemente tenía un hogar, tenía un marido, tenía dos hijos. Sigue tu vida tranquila, pero no te metas a hacer cosas que generan crueldad. Y más cuando eres el punto de referencia de muchas personas. O sea, personalmente considero que Isabela es una mujer preciosa físicamente. Que muchas mujeres se identifican con ella. Bueno, el tema es que yo tengo cierta prevención con las good vibes. Entonces, no, todavía no he conciliado mucho el tema con ellas. Pero, pues, si se muestra, si actúe de acuerdo a lo que está vendiendo, pero no haga esas vainas. O sea, qué necesidad. Y entonces, a lo que yo voy es como... El conflicto de nosotras. El conflicto es como, ¿cuál es la necesidad? La necesidad que ella tiene es de sentirse de una u otra manera como superior a la mamá de los niños. Es decir, nosotras más que nadie sabemos que, aunque no estemos con los papás de nuestras hijas, nosotras siempre vamos a tener una posición en su vida. No importa si ellos cambian de exnovias o lo que sea, nosotras al final siempre vamos a estar en su vida. No pueden deshacerse de nosotras. Y creo que eso es lo que le genera tanta rabia a las amantes que se meten en un matrimonio o lo que sea. Porque es como una envidia, como unos celos. Y entonces, vuelvo y digo, yo no la justifico. O sea, entiendo que ella está siendo mala o cruel porque es como, como no me voy a dejar quitar un puesto en su vida. Es como si se quisiera poner por encima hasta de sus hijos. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Pero primero, pues, acá la cuestión es del mal, ¿no? Sí. Porque él permitió que todo sucediera así. Él permite que el día de cumpleaños de su hijo salga a este carrusel. A medianoche. A medianoche. Y con la intención que fuera. Permite que salga ella con la cadenita de él que supuestamente refleja lo de los hijos. Que ya la esposa salió a decir, la exesposa salió a decir que era normal porque era la novia. Pero son ese tipo de cosas. O sea, si ya pasó, si ya se supo que tienen una relación, si ya están teniendo su relación. Pues dedíquense a eso, a tener su relación y a vivir tranquilos. O sea, yo entiendo que ellos facturan con todo esto. Claro. Pero... Y que en la carrera del mal ni siquiera se vio tan afectada. De hecho, se disparó. Porque acá también tenemos otra conversación y es que se separa el artista de la persona. Para los hombres. Porque si es una mujer la que comete esas cosas, no es lo mismo. Es decir, a Jessy Uribe se le disparó la vida. A Paula Jara no tanto. Ajá. Ahí como que no fue tan rápido. Sí, es verdad. Y las canciones del hombre están full en tendencia en todas las plataformas. Precisamente por el escándalo. Exacto. Y ella ahorita está haciendo lo mismo. Pero para mí, ¿sabes qué? Me llega así como un mensaje de la que realmente no ha superado las cosas. Es Isabela para hacer esas cosas. Pues es que eso fue lo que dijo la exesposa en el live del fin de semana. Déjenme quieta. Hagan su vida. Hagan sus cosas. Dígale a su novio que venga y me firme el divorcio. Solucionamos esta cuestión. Y ya, pero no se metan conmigo. Volvemos al tema. Acá los estamos utilizando a ellos como referencia de un tema con tantas aristas que es la infidelidad. Sí, porque ya vamos a hablar de nuestros casos personales. Exactamente. Los estamos cogiendo a ellos como referencia porque, vuelvo a lo mismo, hay muchas personas que se han sentido identificadas con esta situación. O sea, hay muchas exesposas, mamás, que les han pasado estas cosas. Ok, que ella es bonita, está perfecto que sea preciosa. Eso no justifica o eso no le quita la responsabilidad. Haga las cosas que hace con la intención con las que las hace. De verdad, a estas mujeres, y estamos hablando en el caso específico de cuando se meten como en un matrimonio, o como, pero con hijos sobre todo. Es una situación de, ya nunca vas a poder llegar a tener un puesto tan grande como lo tuvo la mamá de los hijos. Entonces, que la mamá de los hijos ocupó una vaina muy grande y aparte los papás siempre van a tener que estar presentes en la vida de los hijos, si eso es lo que el papá quiere. Que ahí voy a entrar. Y acá nos vamos a ir al otro lado. Ella era casada con Isander, tienen una niña, que es mamá de una niña, y jamás en toda esta polémica ese hombre ha salido a hablar mal de ella. O la ha querido ridiculizar, o le ha querido hacer la mala jugada. Jamás. Más contrario de lo que hizo BL con Camila, que sale en los lives tirándole vainas, diciendo que es que mejor dicho, todo el mundo va a saber lo que es ella verdaderamente. Y yo acá quiero hacer la claridad de que nadie está metiendo las manos al fuego por ninguno, porque no los conocemos, estamos hablando desde la opinión de usuarios, de lo que consumimos y lo que vemos, es la mamá de tus hijos. El internet, todo lo guarda. ¿Tú crees que sus hijos no van a ver todo esto cuando crezcan? La niña de Isabela no va a ver todo esto cuando crezca. Ahora, sí, Isander se ha reservado tanto en no hablar de ella, en no expresarse mal de ella, aún teniendo eso, porque ella sigue haciendo esas cosas. Es que mira que justo los manes que hablan mal de las mamás de sus hijos no están pensando en sus hijos, sino están pensando en su propio dolor, en su propio resentimiento, en sus propias molestias de como, ¡ay, me hizo quedar mal a mí! ¿Me hizo quedar mal de qué? O sea, le pusiste los cachos. Solo dijo la verdad. Sí. Ella solo dijo la verdad. Y no estás pensando en la mamá, porque mire, yo siempre he dicho acá, una mamá feliz es una mamá que va a ser feliz también a sus hijos. Una mamá cansada es una mamá brava. Ella misma lo ha expresado y doy fe de eso porque en ese sentido me vi muy identificada con ella y es que cuando uno está pasando un proceso de separación, el mismo cuerpo resiente todos esos sentimientos que uno está atravesando, comienza a sufrir de las defensas, es muy probable que se enferme. Ella, tengo entendido que también está pasando por un tema médico, exámenes y demás, porque su parto no fue fácil, ¿cómo no vas a pensar que si ella está bien, tus hijos van a estar bien? Tienen un nivel de, no sé cómo se le dice eso, maldad. De descaro. De descaro, de narcisismo, de ser egocéntricos. Es que vuelvo ahí, por ejemplo, con ese tema, vuelvo a lo mismo de, bueno, es que al final esas cosas duelen, dan mucha rabia, no debería ser así, pero absolutamente nadie va a velar por nuestros propios sentimientos. Nadie nos tiene que hacer felices ni nadie nos tiene que hacer sentir tristes. Claro, pero entonces ahí no vengan a desquitarse con la otra, a decirse que es que ella no tiene derecho a hablar o por qué habla o por qué se defiende. Si ellos están haciendo daño, tienen que aguantarse, que así como las hacen, se las van a hacer. Es así. Y mira que me parece curioso que cuando pasó, por ejemplo, lo de Shakira y Piqué, Shakira hace sus canciones. Piqué también sale como enojado y haciendo cosas, que el Twingo, que el Casio, como de chiste, pero los manes, o bueno, yo hice varios videos hablando del tema, y en los comentarios lo que recibía era otros hombres diciendo, esa Shakira es una resentida, Shakira es una dolida, Shakira es lo peor, porque es que ella no se da cuenta que le está haciendo daños a los niños, pero en contra de Shakira por hacer canciones. Pero de Piqué nada. ¿Qué fue el que puso los cachos? Es como si el universo estuviera al revés. Ahora, ¿cuántos siglos e infinidad de canciones tienen los hombres despechados? A mí la palabra dolida me parece un término fuerte, me causa como, no sé, no encuentro la palabra en este momento, pero yo digo como, ok, le dicen dolida a una mujer recién separada, madre, que literalmente tenía su vida tranquila porque tenía su matrimonio normal, que se tuvo que dar cuenta que el hombre con el que estaba le era infiel, que se supone que tiene que estar feliz. Es obvio que va a estar dolida. La palabra dolida viene de dolor, esas cosas duelen. Lo dicen como si fuera malo, pues, marica, sí, son dolidas, están dolidas porque están pasando por procesos en los que las traicionaron, están pasando por procesos de separación. Yo lo dije en un video anterior, no hay nada más duro que uno tener que obligarse a ser fuerte cuando ni siquiera puede vivir una sutusa tranquilo porque tiene que seguir teando. Se defiende mucho, vuelvo y digo, es que para mí esto también tiene una cosa muy de género y del pretty privilege, como el pretty privilege, que es como el privilegio de los bonitos. Pero mira, cuando nosotros decimos que un man dolido, un man que le terminaron fue y desvivió a su exnovia para que no estuviera con nadie más, es como que los manes ni siquiera hablan al respecto de lo que está haciendo esa persona por el dolor. Y eso me parece muy heavy, porque es un man que por dolor está haciendo esas cosas y una mujer cuando tiene duelo, y no estoy diciendo que vaya y desviva a un hombre, sino que lo que hace una mujer es hablarlo en redes sociales, hablarlo con otras personas. Hacer canciones, lo exterioriza, pero la critican más y no critican tanto a los hombres que por el mismo dolor van y hacen cosas literalmente muy dañinas para una persona. Entonces esto para mí sí tiene mucho que ver con ese contraste de las dos caras. Y con esta chica, lo que hemos dicho, si Isabela no tuviera esos rasgos físicos estereotípicamente, ¿cómo la tratarían? La tendrían por él, mejor dicho, peor que un trapero. Porque ella tiene número de seguidores, porque ella es bonita, porque ella tiene como, como que también es muy amiga de otra gente que le alaba eso, y que a mí me parece de verdad increíble, porque yo he visto hasta hace, o sea, gente que yo conozco escribiéndole en los comentarios como, jaja, o tey, ¿qué es eso? Es que yo todavía no puedo entender cómo es que la aceptan y cómo es que aprueban que pase eso. Con esta me cancela. Si usted quiere ser amante, haga lo que se le dé la gana. Pero no sea, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo para que no nos mutee? Pero no sea dañada. O sea, no sea mierda, ¿sí? No le haga daño a la otra. Siga con su vida, quédese con el marido ajeno, haga lo que se le dé la gana. Si quiere, no sé, mostrarlo por todo el mundo, hágalo. Si quiere tenerlo a escondidas, hágalo. Pero no ocasione daño a otro ser humano que ni arte ni parte tiene. Voy a decir algo que puede ser un poco polémico. Yo siento que en algún momento todas hemos sido amantes. Unas sabíamos, otras no sabíamos, pero en algún momento todas han sido amantes. ¿En dónde radica el problema? Que realmente creo que es lo que yo considero que está mal. En el momento en que usted sabe que está ocupando esa posición y usted quiere hacerle daño a la otra. Que ni arte ni parte tiene ni siquiera idea de su existencia. ¿Qué piensas tú? ¿Hemos sido mozas todas? ¿O no? Sí, eso sí. O sea, lastimosamente sí, sabiendo o no sabiendo. Pero a mí lo que me cuestiona es el tema del daño a otra persona. O sea, porque yo sí creo que hay muchas personas que genuinamente lo hacen con maldad. ¿Sí? Ellas mismas como tanto que solucionar de sus propias vidas con el hecho de sentirse siempre la otra. O sea, es que vuelvo y digo... Es que acá viene el tema de la terapia. Es que... Acabamos de entrar en la parte de la terapia porque ya es comenzar a analizar el por qué hacer esas cosas. Sí. Y traumas y conflictos tienen. Y lo que tú me dijiste ahorita también es cierto. O sea, es como... Pues yo no he vivido eso. Entonces yo lo hablo desde atrás. O sea, yo lo hablo como... Pues a mí no me dolió. Entonces yo puedo analizar las ambas partes. Pero si a mí me hubiese dolido yo estaría igual como esta bitch porque no tiene en cuenta, porque le hace daño. O sea, ¿sabes? Como desde ese punto. Pero luego yo digo como terapia de analizando a la otra persona, pero también las terapias de uno mismo. Es como... Y esto duele aceptarlo, pero nadie te hace daño. Eso es lo que a mí me conflictúa. Porque la gente hace cosas. Y tú... Y tú eres la que lo interpreta. No es que me dejo en visto. Sí. El dejo en visto. Tú te sentiste como ignorada, rechazada. ¿Sabes? Como todas las interpretaciones que tú le das a que no te contestó un mensaje. Que te gustó y demás. Pero es la interpretación de no me valoró, no fui suficiente, que hice mal. Tú eres la que termina dándole todas esas interpretaciones. Y entonces la otra persona, a lo mejor, sí hace cosas para dañarte. Pero cuando ve que se dejó afectar, ganó la otra persona. Eso es lo que a mí me conflictúa. Por decir algo. Vuelvo y digo, yo no lo he vivido. Así como porque... Porque... Sí, yo no lo he vivido. Yo no lo he vivido. Entonces yo digo como... Analizando es como... Ay, esta vieja necesita tanta atención que tuvo que publicarlo a medianoche. Se siente tan... Se siente tan moza que cree que necesita ese... Ese reconocimiento. Y qué proceso tienes que atravesar tú para tomar esa actitud. ¿Recién separada? ¿Cómo así? Para que tú lo hables como lo estás hablando. Y que esas cosas no te afecten. Sí, tienes que pasar mucho tiempo, obvio. Ah, bueno. Pero incluso a mí me parece que la actitud de Camila fue tranquila. No, y ella ha sido, pues, para mí. Y si, no sé, nos llega a ver, no lo sé. Se agiló la etiqueta y nos llega a ver. Para mí, toda mi admiración porque realmente ha sido toda una dama. ¿Por qué? Desde el momento cero. La admiré un montón porque salir a dar la cara en frente de toda Colombia y el mundo, porque esto fue mundial. Exponer su vida privada, su vida familiar, la intimidad de su hogar. Para mí es la palabra con la pulcritud que ella lo hizo, sabiendo todo lo que podía traer eso encima, es de verdad de admirar. Es muy madura, sí, porque, miren, honestamente, a mí no me ha pasado. Pero si me pasara, yo como y llevo el muerto. O sea, de verdad, yo saldría en redes sociales a, miren, a desprestigiar al que se me atraviese. Y Pau, por ejemplo, se ha dado cuenta que muchas personas en nuestros TikToks nos dejan malos comentarios y yo estoy ahí de primeras atacando, respondiendo feo, siendo grosera. Como que yo ataco mucho. Yo soy de las que ataca, ¿sabes? Como que yo no me controlo. Entonces, por eso digo como, esta vieja muy madura porque yo hubiese atacado. A mí no hubiera dicho como, esta bitch, ¿cómo se le ocurre publicar a las 12 de la noche? No sé, yo no sé cómo hubiera actuado. Yo creo que hubiera tenido un poco, un poco de ambas. Sí, ahora sí, volvamos a nuestros puntos. Dejemos a esta gente en paz, ya. ¿Sabes qué? Ustedes quiero que, por favor, en los comentarios nos dejen sus posiciones al respecto. Ajá. O sea, son team hermosos. Team OT. Sí, ¿qué opinan ustedes? Por favor, cuéntenos qué opinan ustedes. ¿En qué punto se ven reflejados? ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Hoy estamos en Mood. Hidrátate. Hidrátate. ¿Por qué el fuego que viene? Porque como aquí no nos gusta hablar solo de los demás. Es verdad. Ahora vamos a quemarnos. Vamos a rostizarnos. Les dijimos, este tema tiene muchas aristas. ¿Cómo es que te pongan los cachos? ¿Cómo es ser hermosa o ser amante? Y el tercero, ¿cómo es poner y ser infiel? Que eso claramente aquí no se ve. La más breve. A nosotras sí nos han puesto mucho los cachos. O por lo menos a mí me han puesto demasiados los cachos. Unos más que otros, pero engañados vivimos todos. OT. OT. Es un tema difícil porque es todo para muchas cosas. Pero a mí me han puesto los cachos desde que yo tengo 15 años. Entonces, mi primer primer novio no. Pero él con el que yo duré tres años, pues sí me puso muchos los cachos. Y yo lo perdonaba demasiado. Hoy en día, pues yo entiendo como desde dónde él me ponía los cachos. Y también las cosas que yo permití. Hoy, para mí, una persona que ponga cachos es una persona también insegura. O sea, también tiene sus propias necesidades. O sea, es como, no sé, ser validado por otras. O sea, tiene sus propios traumas, problemas, lo que sea. Pero yo no merezco eso ni necesito eso en mi vida. Entonces, si tú quieres eso, pues ve para allá. Y aparte que estamos en un año, en una época en donde existen demasiadas maneras de amar. O sea, poliamor. No necesariamente tienes que ser monogámico. También puedes tener relaciones abiertas, relaciones libres. Mejor dicho, consiguete a alguien que tenga tus mismos intereses y no pongas los cachos. Porque eso está dentro de los acuerdos. Ando en modo zen de los cachos. Pero en esa época, pues a mí me dolía mucho. Yo me comparaba con la otra. Eso duele y duele mucho. Sentirse inseguro, sentirse insuficiente. Y me faltó, mejor dicho. Eso es abrir una caja de Pandora. Y si ustedes quieren que hagamos un video explícitamente hablando de cómo nos han puesto a nosotras los cachos. Y lo que sentimos, déjenlo en los comentarios. Que si me han puesto los cachos, sí. ¿Muchas o pocas veces? Sí, la mayoría. Creo que los momentos más humildes de mi vida han sido a raíz de los cachos. Una persona con que puedo decir puntualmente, fui todo. Fui a la que le puso los cachos. Fui la que... La que... Puso cachos. La que puso cachos. Y fui... ¿La moza? La moza. Todo de la misma persona. Ush. Esto fue un plus. Completo. Claramente el tema de la infidelidad duele muchísimo. Sí, sí, sí. A mí el tema de los cachos realmente que creo que fue los más significativos. Los más significativos que tuve. Me dio muy duro porque yo de pronto tenía una idea de lo que era esta persona. Y el darme cuenta de lo que realmente era fue feito. Pues yo no me comparé a Mal, sino que para mi opinión fue porque ella. Sí, o sea, acá podré sonar feo de verdad. No, espero que no lo tomen a Mal, pero fue como por lo menos algo mejor. En mi concepto. Como dice Karol G. Cámbienme o póngame los cachos como una vieja que llega tremenda vieja. Y no estoy hablando de físico. Pero yo no sé si lo es peor. Yo hubiera preferido. Ay, aunque también hubo uno que me puso los cachos con una vieja que yo dije, Mar... O sea... No sé, no sé. Uno dice... O sea, es que por la... Me dolió, pero... En ambas partes duele. No, sí, duele. Yo creo que, honestamente, duele menos... Que sea con una mejor. No, duele menos que sea una vieja más fea. Porque... No, pero es que no estoy hablando solo del físico. A mí para... No, duele mucho más, te lo juro. Te lo juro. Pero es que yo lo viví. Porque duele mucho más que sea una vieja más bonita o más preparada o lo que sea. ¿Duele cuando es una vieja mejor o con más cosas positivas o más desarrollada profesionalmente? O sea, tú sentías, por ejemplo... A mí me dolió. Yo estoy... Me dolieron ambos. Pero tú sentías como... Ah, ¿puedo entender por qué me cambió? Sí. Y eso es un tema de merecimiento. Pero ¿por qué? Por algo peor. En cambio, a mí me pasó que yo sentía como que me había cambiado por algo mejor. Y yo me sentía muy mal como juepucha. No, sí. Estoy de acuerdo contigo, pero si lo vamos a hablar en niveles de dolor, a mí puntualmente son sentimientos diferentes. Sí. Que me causó que me cambiara o no, que me pusiera los cachos porque ni siquiera me cambió, sino que me fui infiel. Por una persona que, para mí, estaba en una condición inferior, era rabia y decir, marica, por lo menos alguien igual o mejor. Sí. Sí. Pero alguien peor, alguien que nosotros consideramos peor. Porque la verdad... No estamos hablando de físico. Porque la verdad, pues tal para cual siempre. No, hoy en día, o sea, hoy en día, digo, hechos uno para el otro, literalmente. Pero cuando es con alguien mejor, y voy a exponer para mí que sería alguien mejor, y es que, por ejemplo, en el tema profesional, tenga, esté mucho más desarrollada profesionalmente, en el tema de la estabilidad económica, tenga muchas más posibilidades de las que yo tengo, en el tema físico, sea mucho, mucho para mi concepto. No estoy hablando de estereotipos, sino para mi concepto. Que sea mucho más linda, o tenga muchas más cosas. No, por mi ego, yo prefiero que sea alguien peor. Porque a mí me da algo como, ay, por favor, nunca me van a superar. ¡Nunca! Exactamente. Pero en cambio, cuando es alguien mejor, me hace sentir así, chiquita. Pero eso trae algo. Yo me sentía muy mal, porque yo veía que la vieja llegaba en el carro. Sí. De ella, porque ni siquiera era de él, a recogerlo. Y le soltaba el carro, y era como, ¿sí? Como esa vaina de, en ese momento, yo no tenía las posibilidades que tenía él. Y era como... ¿No te hacía sentir mal eso? Sí. Pero me dieron ganas de seguir. O sea, yo puedo ser mucho más. Ok. Y la vida es perfecta. Y hoy en día, pues, las situaciones son diferentes. Pero en ese momento sí me sentí muy mal. O sea, por eso te digo, duele mucho. Pero a mí personalmente me das como rabia que sea por algo peor. No, yo sí prefiero que sea peor por mi ego. También. Porque cuando era alguien muy... O sea, lo que yo te digo, para mí la otra persona era, es tan inteligente, yo soy tan bruta, no, obviamente me va a dejar. Ya lo entendí. ¿Por qué? Ay, mira. Es que aquí hay una vaina, y es que yo todavía, en ese punto, todavía tenía mis cosas de pick me. Entonces yo era muy de las que perdonaba todo el tiempo. Es como, te puedes meter con otras que no sean mejor que yo. Te puedes meter con otras más feas que no sean mejor que yo. Porque yo soy la mejor. Pero si llegaba a conseguir a alguien que fuera mejor que yo, me iba a dejar. Sí, ok. Creo que yo ya en ese punto ya había superado la etapa de pick me. Dejemos el heavy para el final. ¿Has puesto cachos? ¿Ese no es el heavy? No, el heavy es nosotras hermosas. Ah, bueno. ¿Que si he puesto cachos? Sí he puesto cachos. ¡Qué oso! Yo soy Aries. Ay, no mentiras, no. Yo soy libre y no soy libre. No, 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 no. Pero fue en mi etapa de pick. Lo hice cuando estaba jovencita. Yo decía, si a mí me la hacen, yo la hago y todo. Sí. Nunca lo hice por... Por dos. Iniciativa de que fui la primera que puso los cachos. No, no fue así. Pero cuando me di cuenta que me los puso, no le terminé y me desquité. Y se los puse. Yo también. Bien puesto. Sí, yo también he puesto cachos porque me los ponían a mí. Pero quiero hacer un paréntesis acá. O sea, entre en ese juego de, si usted me hace, yo le hago el doble. Y crecí y me di cuenta que eso no vale la pena para nada. Lo único que hace es hacerte daño a ti misma. Quería dejar la claridad. En este momento no creo que lo hiciera. O sea, no volvería a hacer ni entrar en eso. Pero, Pau, ¿qué nos dijeron nuestras seguidoras al respecto? Vamos. Vamos a estudio. Vamos a estudio con nuestras seguidoras. ¿Qué piensan ellas acerca de la infidelidad? Les pusimos cajita de preguntas que aprovechamos para que, si todavía no nos siguen, nos sigan en nuestras redes sociales. Que ya estamos cerquita de los mil seguidores en Instagram y cerquita de los diez mil en TikTok. A veces es divertido, pero sigue siendo una falta de respeto a cualquiera. Es mejor, termina. Hay otra que nos dice, delicioso, pero peligroso. Hay otra que dice, no estoy de acuerdo, monogamia, Dios y patria. Monogamia, Dios y patria, hoy en día yo también. No mentiras, no es cierto. Escogimos estos tres comentarios porque creo que reflejan los tres puntos que vamos a hablar. Es verdad, es verdad, me encanta. Bueno. A veces es divertido. Es que mira que cuando tú te pones en esa posición de cuando eres moza, es como, ay, sí, qué divertido. Entonces ahí es cuando uno termina diciendo, entendiendo hasta las mozas. Porque uno dice. Pero, pero, yo te voy a decir una de las cosas. Tú puedes ser moza. Si quieres ser amante, si quieres ser moza, se moza. Pero no te le cagues la vida a la otra. Pues que le está cagando la vida igual, si es moza. Ay, Dios mío, es que no puedo, no puedo decir lo que quiero decir, pero no lo hagan. O sea, si a usted le gusta el marido ajeno, si quiere ese marido para usted, pero no se embarre en la otra. No la coja con la otra. Siga su vida. Y si usted es de las mozas, de la antigua, de aquellas mozas de época. Tú estás normalizando mucho la infidelidad. Ser infiel está mal. Lo he dicho todo el capítulo. Ser infiel está mal. Sí. O sea, está mal. Es que si eres de las mozas del antiguo. Es que las mozas del antiguo se guardaban. O sea, yo gracias a Dios nunca he tratado de mostrarme como no soy, ¿sabes? O sea, y yo lo asumo y he cometido errores, sí he cometido errores, pero vuelva a lo mismo. O sea, ¿qué necesidad tienen de ufanarse, de ser las amantes de otras personas? ¿Qué necesidad tienen de salir? Es que esos son los traumas de la persona. O sea, ¿de por qué le quitaron el marido a la otra? A mí no me pareció divertido cuando fui moza. A mí tampoco. De hecho, no sabía. Yo no sabía que era amante, que era moza, sí. Yo no sabía que era moza y cuando lo supe, lo juro, lo juro, lo juro por la garrita, que yo lo último que quise fue hacerle daño a esa persona. Jamás. Es que, por ejemplo, cuando yo fui amante, cuando yo fui moza, al principio tampoco sabía, pero ya yo seguí, pero después a mí me daba, o sea, como que yo nunca me lo quise quedar, porque para mí también era como una especie de juego divertido. Pero tú entraste, es que estamos hablando ya de la etapa, de la etapa heavy que íbamos a tocar, te saltaste la etapa en la que sí te has puesto cachos. Porque aquí nos quemamos las dos, solo nos quemamos. Me encanta. Yo dije que me había puesto cachos porque los otros también me ponían cachos a mí, pero en un punto cuando yo abrí la relación, todo el mundo aquí sabe, yo abrí la relación, bueno, la mayoría de personas saben, si eres nueva en este canal, investiga más en mis videos. Yo abro la relación y resulta que yo ahí me volví loca, metiéndome con mucha gente, haciendo y deshaciendo. Y ahí fue cuando me enamoré con el papá de mi hija, me enamoré de él. Pero para el otro eso era una infidelidad. O sea, teníamos la relación abierta, pero para el otro era infidelidad. Y ahí también entendí que yo ya no puedo tener relaciones 100% monógamas. Porque incluso cuando estaba con este tipo, que duramos como 6 años, el man a mí me daba la libertad de darme besos con desconocidos en fiestas. O sea, eso estaba dentro de nuestros acuerdos. Entonces, para mí ya es muy difícil tener una relación 100% monógama. Todavía no, mi mente no llega a... No me va a hacer una pareja mía. Yo me acuerdo mucho que la... O sea, nosotros volvimos a tener una relación. Me acuerdo que me fui a un viaje en México. Y ahí por allá estaba en una fiesta y me besé con un mexicano. Y yo tenía una culpa. Como, ay no, me besé con un man, no sé qué. Y bueno, yo le conté y todo eso. Fue como, bueno, como que lo hablamos, lo solucionamos y ya está. Pero recién empezamos la relación, le puse los cachos con un beso con un mexicano. Entonces, a lo que yo voy es como... Él me perdonó ese tipo de cosas porque para él fue una bobada. Y desde ahí empezó el acuerdo. De que ya me podía besar con desconocido. Eso era como lo máximo que yo hacía cuando ya abrimos más la relación. Pues fue cuando yo empecé a subir el nivel. Y él, por ejemplo, era como... Solo te puedes meter con alguien una sola vez. Si lo haces repetidamente con alguien es infidelidad. Entonces, yo tuve mozo, que fue el papá de mi hija. Yo me acuerdo que trabajábamos en el mismo lugar, ¿no? Y entonces, cuando mi novio iba a recogerme, yo le mandaba un mensaje al mozo diciéndole, este man está aquí, no vayas a bajar. Y él sabía, o sea... Él sabía que era mozo. No, este... No, él nunca supo. No supo quién era. No. No, nunca supo. Él se enteró, pues, cuando ya las cosas se terminaron y todo eso. No, yo no me... Realmente no me puedo visualizar en un escenario así porque... Prefiero decir desde el comienzo, seamos amiguitos. Y entonces, por ejemplo, ahí yo entré en el juego de que el man me quería como funar porque le puse los cachos. Ajá. Cuando... Toda la relación él se los puso a ella. Ajá, ajá. Es como, amigo, a ver. Así es. Papá descarado, ¿no? Ok. Entonces, yo sí he puesto muchos cachos. Estoy pensando, con el papá de mi hija fui súper firme, pero también tuvimos que tener una relación semiabierta. O sea, no fue abierta, pero sí habían acuerdos. Por ejemplo, nosotros sí dábamos besos en fiestas y así. Desde entonces, siempre he tenido relaciones semiabiertas. Semi, porque me gusta la monogamia, Dios y patria. Pero hay cositas como de diversión que pueden nutrir la relación. No. No, no. No me veo así. Por eso yo te decía, aquí como infidencias, ya que ustedes son nuestros amigas, infidencias. Yo estaba saliendo con un man que me estaba poniendo pelea porque yo me iba de fiesta. Ay, sí. Uy, sí, señor. Entonces, para mí era como, no, amigo, no. O sea, para mí... Esas cosas son de hablar desde el comienzo. Y él quería monogamia, Dios y patria, 100% cerrado, súper cerrado, que ni siquiera le puedes decir mi amor a un amigo. O sea, pero es un amigo, es como, amor, ven, hagamos esto. Es un amigo, o sea, amor. Pero para él era como, cero, ni siquiera amor, porque esto es exclusividad. A mí eres la única persona a la que le puedes decir amor. Está bien si tú eres así, ¿no? O sea, estoy diciendo que a mí eso no me funciona. Por eso pusimos los tres casos de los comentarios que nos dejaron nuestras seguidoras, ustedes mismas, diciendo diferentes puntos de vista. Una nos dijo, delicioso, pero peligroso. La otra nos dijo, monogamia, Dios y patria. Y la otra nos dijo, es muy rico y todo, pero es una falta de respeto, lo mejor es terminar y chao. Así que en los comentarios nos puedes dejar con cuál de las tres te identificas o si te identificas con otra. Sí, por eso yo les dije al principio también, métanse con alguien que ya tenga sus mismos ideas. Eso quería decirte. Y, o sea, eso me parece súper chévere porque, pues, si no quieres estar con alguien, si no quieres tener una relación seria o cerrada, pues, simplemente puedes conectar con alguien que esté en ese mismo nivel que tú. Y la pasan bien los dos. Los dos, ninguno de los dos hace daño y todos contentos y todos felices. La vaina es cuando tú te metes a una relación, te embarras en la otra persona, haces todo un desmadre cuando todo se puede hablar. A mí hay algo que me gustó mucho de lo que dijo esta chica cara y fue porque lo considero personalmente así también. Y cuando he tenido mis parejas, lo he dicho, lo que pasa es que uno más en casa. Es, marica, si quieres estar con alguien, dímelo y terminamos y ya. Pero como quieren ser Hannah Montana, vivir lo mejor de ambos mundos, entonces, pues, ahí es donde la vaina se daña. Pero es completamente, es completamente normal. Es que eres muy chistosa. Es que es verdad. La verdad es que es verdad. Quieren comer de pan y de dulce, no, pero quieren, sí, quieren lo mejor de ambos mundos. Quieren tener la del hogar, quieren tener la de mostrar, pero tener la otra, que es la guardadita. Sí, que ya no se guardan, porque como acabo de decir, ya no son como las mozas que hacían antes. Ahora son, ahora son las, las que les gusta presumir antes el mundo entero, que son amantes. Ay, no sean mozas nunca, porque vamos a hablar de eso. Sí, vamos a terminar en eso, pero qué tan difícil es decir, oye, me enamoré de otra persona, o no lo digas, sino te da la gana, di, terminamos la relación, ya no puedo estar más contigo. Ajá. Y ahí sí vas y haces tu desmadre con la persona que se te dé la gana. Y eso es, yo sé que nadie está obligado a hacer cualquier cosa por otro año, pero, marica, piensa que tú estuviste con esa persona años de tu vida, meses, esa persona prácticamente se volvió tu, tu todo por un segundo, fue tu vida por un segundo, muchas de esas relaciones tienen hijos. Háganlo, por lo menos, por el cariño o el respeto que le tuvieron a esa persona en su momento, por el cariño o respeto que le tuvieron a su hogar en su momento. Yo no estoy diciendo que es que, mejor dicho, tengan que el, el, hasta que la muerte los separen, no, si se enamoraron de otra persona, pues se enamoraron de otra persona, pero no se caguen a la gente, o sea, digan las cosas, terminamos, separémonos, divorciémonos y Sansán se acabó cada uno por su lado, con todo lo que eso venga, es mi opinión y es mi consejo, ¿no? Toma agüita, amiga, toma agüita porque lo que se viene es la funada, porque vamos a hablar de cuando nosotras fuimos mozas, chan, chan, chan. ¿Quieres empezar o quieres que yo empiece? Pues, adelante. La historia es, yo fui moza, pues primero que todo porque el man tenía una relación en Cali y luego fue conmigo, conmigo duró dos años, con ella tres, pero pues cuando tenía un año se metió conmigo, porque yo era la de Bogotá, ¿sabes? Pero ese... Tenía sucursal en cada ciudad. Tenía sucursal en cada ciudad, ese, miren, ahorita no vamos a hablar de ese, pero hay uno que siento yo que yo no le tengo que guardar ningún silencio, porque por mucho tiempo yo le guardé mucho silencio porque yo tenía 17 años. El man es un comediante, y es un comediante famosito, y él se metió conmigo yo teniendo 17 años, menor de edad, y él me duplicaba la edad. No voy a decir quién es, no voy a decir quién es, obviamente, ¿tú sabías? Bueno. Tú no me habías contado eso. O sea, acabamos, recién entrabas a la universidad y tú te metiste. Él me recogía en la universidad, en su carro y todo, y me llevaba, nosotros estuvíamos cerca a las 63, entonces me recogía en su carro y me llevaba a los lugares de ahí cerca, y lo peor. ¿Quién es? Sí, señora, ya me acordé. Bueno, ¿el era casado? ¿En ese momento estaba casado? Marica. Y ya tenía... Marica. Ya me acordé, sí, sí. Sí. Confirmo. No, yo lo vi recogerla, pero no sabía que era casado en esa época. Sí, ya tenía... Ya. Tenía, ya tenía. Ya. Sí. El caso es que por mucho tiempo yo le guardé silencio, por ejemplo, eso. O sea, que tú no supieras que era casado. ¿Sabes por qué? Yo me enteré después. O sea, te... O sea, muchas de las que hemos sido amantes, y me incluyo, no sabíamos que éramos amantes. Al principio, pero después, en mi caso yo me enteré, igual seguí ahí. Y acepté muchas cosas que no debía aceptar. O sea, él me escribía demasiado, me invitaba a salir un montón, pero él ya era famosito. Entonces no nos podíamos ver tanto en lugares públicos, tenían que ser como lugares muy secretos. Y yo, la verdad, siendo honesta, yo permití que me llevara a sitios horribles. Ni siquiera era tanto el tema de ser hermosa, sino me estoy metiendo con alguien famoso. Es como esa aceptación y esa validación como... Qué huevo nada, ¿me entiendes? Pero he tenido 17 fucking años. Yo tenía que ir a eventos, y ahí estaba la esposa. Con sus bendis. Con sus bendis. Estaba la esposa con sus bendis, me invitaba incluso a sus funciones de stand-up. Yo iba, y ahí estaban las bendis. No, o sea, eso era un caos. Eso era muy incómodo. Porque obviamente él medio me saludaba y ya, ¿sabes? O sea, medio me saludaba y ya, pero di tú a las dos horas me decías, oye, estabas divina. Marica, muy heavy, muy heavy. ¿Tú qué sentías? Eso. O sea, me da curiosidad saber. Pues primero yo no quería que él fuera nada mío. O sea, no, ¿tú qué sentías cuando tenían que interactuar todos? Yo me sentía muy incómoda y me daba muchísimo miedo porque la señora me miraba muy mal. Como si ella supiera... Claro, claro que ella sabía. O yo creo que ella sabía. Porque ella me odiaba, y aparte es amiga de otra esposa, de otro comediante. Y las dos tampoco me querían mucho. Era una situación complicada porque pues igual yo era una groupie. Yo me sentía incómoda, tenía muchísimo miedo que se diera cuenta, ni siquiera era como delicioso, sino realmente peligroso. Tenía miedo que se diera cuenta, tenía muchísimo miedo porque yo era muy chiquita. Ella es una señora que pudo haberme hecho cosas. Yo tenía miedo que me hiciera algo. Entonces, era incómodo, pero al mismo tiempo era como una sensación de como está conmigo, qué chévere. Pero yo nunca me imaginé como tener una relación, en serio. Para mí era literalmente eso, era como... Tú clasificas como la amante a la antigua. ¡Ay, qué horror! Pero es que yo no quería ser su... O sea, yo no quería ni esa relación, ni tampoco quería ser su amante. Era como... Era como, ay, me estoy metiendo con él porque me parece chimba, que me esté metiendo con un comediante. O sea, la situación era como, me estoy metiendo con un comediante y me parece chimba. Que hoy en día, 12 años después, es como... Amiga, si te metes con un comediante, pierdes tú. Hay personajes en la industria, en diferentes áreas con las que tú no deberías meterte. Eso lo hablaremos en otro capítulo. Uno de esos, un comediante. Comediante, cuentero, estandapero, cuenta chistes. Esa es mi historia, me parece heavy. Pero por muchos años yo lo guardé. Por muchos años nadie sabía. Por muchos años me parecía que yo tenía que guardarle un tipo de silencio. Cuando hoy ya tengo, cuando hoy ya soy grande, ya soy una adulta, ya tengo herramientas para defenderme. Ya hoy no tengo miedo para decir públicamente, me metí con esa persona. Y por supuesto me arrepiento, me parece terrible. Yo nunca debía haber hecho, pero este tipo, ¿por qué se metía conmigo? O sea, tú tenías a tus bendis también, chiquitos. Y ahí vuelvo y digo, madre que ese man tenía muchos problemas de inseguridad. Fin de mi historia. Te toca. Uy, es que creo, pues no es tan heavy. Sí, así de... Yo no... Sí, es heavy, pero no la vas a contar. Espera, ¿cuándo? Porque a ti sí te gustaba. Yo me enamoré. Eso tienes que contar, eso. Realmente cuando lo conocí no me llamó en absoluto la atención. Yo era... Tenía 18 años. Tenía 18 años. Y... Pero cuando lo conocí, ¿totalías 17? No. No, 18 y luego, o sea, fue al siguiente. A los 19. Igual también estaba chiquita. Y él era mayor que yo. En ese momento no sabía cuántos años tenía él, pero sí sabía que era mayor que yo, porque pues, sí se notaba la diferencia. No era muy que fuera un sugar, no. Además, en esa época ni siquiera existía el término de sugar, ¿verdad? Y resulta que me involucré con él. Espera, pausa. Marica, ¿sabes qué? Ojalá yo hubiese pensado en un sugar. O sea, yo le hubiera al menos sacado plata. En fin. En fin. Al menos le hubiera sacado plata. Marica, yo creo que yo estoy tan... Pero bueno. Nunca. Continúa con tu sugar. Estas son experiencias para las de 20, ¿ok, niñas? No lo haga. Continúa con la historia del sugar. Que no era sugar. Mirá que yo también sentí lo mismo que tú. Y era que yo esta historia la iba a tener en silencio hasta el día que muriera. Y la voy a tener en silencio porque evidentemente no voy a contar todo. Pero sí quiero que si alguna está pasando por esto y está en sus 20, por favor salga corriendo de ahí y se salte en esa etapa. Bueno, yo tenía 19. Él era mayor que yo. Nos conocimos en un viaje de unos amigos. Yo le gusté. Él a mí realmente no me llamó la atención. Pero comenzamos en ese viaje a hablar. Hablar mucho, hablar mucho, hablar mucho. That is. Hablar mucho. Y algo que a mí me gustó mucho de él fue que comenzó como a verme con admiración. ¿Sabes? Entonces era como tú eres grandiosa, tú eres talentosa. Y a mí eso fue obviamente inflándome el ego. Y a mí eso hizo que yo pues como que captara mi atención realmente. Yo le pregunté a él cuál era su estado. Porque obviamente le vi las manos y las manos estaban así amigos. Ni un anillo se ha asomado. Ya las personas con las que estábamos en el viaje me habían dicho que él estaba separado, recién separado, algo así. Yo dije como pues ok, ya está separado, ya se puede tener algo con él. El caso fue que comenzamos a salir y él me gustaba mucho. O sea, realmente me gustaba mucho, mucho, mucho. Tuvimos experiencias bien enriquecedoras, entonces me apegué muchísimo más a él. Pero él tenía como actitudes muy raras. Y un día se iba a poner la camisa y salió una argolla. Salió volando. Él hizo así con la camisa y salió la argolla. Y oh por Dios, oficialmente yo era la amante. Lo peor que le puede pasar a una persona que es amante es enamorarse. Ay, fue por... Porque yo me había enamorado de él. Eso no es muy mosita del antiguo. Pero ojo al ojo, ojo al ojo. ¿Listo? Ojo al ojo. Yo me enamoré de él antes de que ese anillo saliera ahí volando. Yo ya me había enamorado de él. Y cuando salió lo del anillo, yo pues obviamente hice el show de mi vida. Le dije que le pasaba, que era un mentiroso. No sé cómo. Acepté no terminar con él. Pero él te dijo como que se iba a separar o algo así. Él me dijo lo típico. Lo típico. Estábamos mal. Sí, que estaban, que habían tenido una pelea terrible, que se habían separado, pero que habían vuelto. Y yo no podía creerlo. Yo era, pero, o sea, era como, literalmente estaba enamorada. Porque si hubiera estado como en el cuento del recién comienzo, lo mandó a la mierda y ya. Pero me había enamorado y realmente me gustaba mucho. Y tenía ese complejo de, es que nadie lo ve como lo veo yo. Sí, nadie lo va a querer como lo voy a querer yo. Pero cuando me enteré que era casado, pues todo eso se fue al piso y fue como, mierda, no. Continuamos unos meses. En una ocasión conocí a la esposa. ¿Y ella sabía? No. Ella, yo creo que ella sabía que él tenía a alguien, pero nunca supo que fui yo. ¿Y por qué la conociste? Porque tuvimos un espacio en común. Obviamente ella no sabía ni siquiera mi nombre ni nada de eso. Pero yo sí sabía quién era ella. Ese día, pues, obviamente era una fiesta. Entonces estaban los dos como una pareja de esposos, normal. Pero entonces, claro, pues, bailaban. Y él me miraba con esa cara como de becerro, degollado así. Y a ella así entregada al amor. Y yo vi eso y dije, no puedo. Y tuve que recoger. Y ella súper enamorada sin tener miedo. Y ella, sí. Y tuve que recoger mi corazón en migajas. Porque de verdad lo quería mucho, 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 mucho. Quitando ese pedazo de la historia, aún le guardo mucho cariño. Realmente fue un ser humano muy lindo conmigo. Hizo muchas cosas por mí en todos los sentidos. Entonces, sí, sí fue muy duro porque realmente yo lo quería mucho. No, yo no le guardo ningún nada. Él fue buena persona conmigo, pero después de esto, ahorita es como, no, guárdala. Eso estuvo mal hecho. O sea, estuvo súper mal. Pero, pues, yo estaba enamorada. Estaba enamorada. Pero, ahí voy, a mi edad. Cuando yo la vi, jamás se me pasó por la cabeza querer hacerle daño. O sea, ya suficiente daño le estaba haciendo. Sabiendo que, 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 ya sabía que el man era infiel. Pero nunca quise ufanarme de que yo lo tenía o de que se lo iba a quitar o de absolutamente nada. Es que a ti nunca te pasó algo así. O sea, como de que tú te metieras con el man que todo el mundo quería y sentirte ufanada como, yo lo tengo. Porque es que yo creo que... Pues si me pasó lo conté en un capítulo y me eché a... A todas las del colegio. Sí, encima. Porque yo siento que eso es lo que le pasa a muchas viejas que son musas y que se terminan quedando con el man. Es como, como ufanarse. Como, mira, me lo quedé. Pero acá les voy a dar un detalle. La que se lo queda, pierde. La que se lo queda, pierde. Y voy a, voy a hacer acá otro, otra... Es que, ¿qué tal si él hubiera dicho, yo te prefiero a ti y no a mi esposa? Y si hubiera quedado contigo. ¿Tú no estarías como ufanándote que te escogió a ti? No. No. Eso sí lo puedo asegurar. No lo hubiera hecho. Realmente, cuando yo la vi, yo dije, marica, no. No. Pero es que la viste en otro plan. La viste enamorada. No, y no. No, o sea, cuando yo la vi, que yo, que me dijeron, ella es la esposa. Yo dije, nunca, nunca se me atravesó por la mente que ella se enterara que él estaba siendo infiel conmigo. Nunca. Jamás. Pero es que estoy hablando en el caso hipotético que él te hubiera escogido a ti. Pues, lo hubiera obligado a separarse y ahí sí meterse conmigo. Pero obviamente no hubiera salido a relucirlo por todo el mundo porque sé que no estaba bien. Es que a eso es a lo que voy. Nadie, 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 nadie los juzga por enamorarse. Nadie los juzga de que se enamoren de otra persona. Pero, marica, terminen las cosas. O sea, párense y ahí sí métanse con la otra. Yo a veces creo que ni siquiera están enamoradas, sino que ya les tocó asumir estar juntos. Sí, ya los han cancelado tanto. Les tocó estar juntos en esta. Entonces, pues sí, ahí fue el final. Luego lo volví a ver y me enteré que tenía otra. O sea, seguía con la esposa, pero tenía otra amante. Y esa otra amante, sí. Esa otra era de las actuales porque sí, le destruyó el matrimonio. Ellos se separaron y fue muy heavy. Pues me alegra que le hubiera pasado eso, la verdad. Aquí voy a entrar a decir algo y es que eso pasó cuando yo era joven, era pequeña e inexperta porque, aparte de esta persona, solo había tenido una pareja en toda mi vida que era el papá de mi hija. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que yo experimenté con ella, luego cuando me casé y formé un hogar, dije, Dios mío, y cuando a mí me pase eso. Entonces, por eso lo digo. O sea, no quiero que la historia suene como, ay, qué morronga, es que claro, como le tira al amante, pero ella fue amante. O sea, sí, pero es que ya también estuve del otro lado de la historia. Entonces, me siento, sé que estuvo mal, pero en medio de todo me siento bien por no haber, no haber hecho nada para que ella se enterara. Sonará horrible, sí, cargaré con eso, sí, pero no fue por mí. Eso se fue al cargo. En cambio, hoy en día, si usted tiene novio o tiene hombre casado, lo sapeo. Lo sapeo. Ah, no, sí. Sí, si usted, sí, señor, sí, señor, sí, sí, está saliendo y le descubro ahí que tiene anillito, que está re en concubinato. Bueno, lo sapeamos. Sí. Ay, sí, salud por eso. Hoy en día nosotras sapeamos, lo sapeamos, salud. Con estas trágicas historias del día de hoy, gracias por acompañarnos en un podcast más de las de 30. Quedamos reflexivas después de este capítulo. A seguir echando chismes nosotras aquí. Y a que nos cuenten qué opinan ustedes, qué situaciones han vivido ustedes. Y nada, déjenos sus comentarios, que nos encanta leerlos. Queremos agradecerle. De verdad, ha sido increíble el apoyo que hemos tenido. El último capítulo estuvo bombi, bombi, bombi. Entonces, pues nada, muchas gracias por estarnos apoyando, por estar armando esta comunidad tan bonita. Déjenos temas que quieran que hablemos, que reflexionemos. Cuéntenos. Síganos en nuestras redes sociales como lasde30 en Instagram, Spotify, TikTok, YouTube. ¡Los queremos! Bye, bye. Bye, bye.